En información de los estados, este martes en el auditorio Fernando Díaz Ramírez de la Universidad Autónoma de Querétaro, el gobernador del estado, José Calzada Rovirosa, asistió a la firma del convenio general de colaboración que celebró tanto la Universidad Nacional Autónoma de México como la UAC. Ahí el mandatario estatal destacó la importancia de signar un acuerdo entre las dos instituciones con visiones compartidas. En aras de unir esfuerzos para alcanzar objetivos comunes que coadyuvarán en el desarrollo de las ciencias y las humanidades, lo cual beneficiará a todos los queretanos.